Algo que todos queremos y es poder ahorrar. Y si ese ahorro tiene beneficios, pues mucho mejor. Entonces, una forma segura de hacerlo es un seguro de vida. Un seguro de vida que te ofrezca varios beneficios, pero que a la vez te permita ahorrar, te permita meterle bastante dinero y que ellos te van a garantizar a ti un interés. Y siempre va a estar ganando tu dinero, siempre va a estar subiendo. Entonces, estos tipos de seguro te dan los beneficios, que te dan beneficios en vida, beneficios por si llegas a fallecer, no dejar a tu familia en la calle. Y además estás ahorrando, está creciendo, está ganando interés compuesto tu dinero. Entonces, ¿por qué invertir directamente en la bolsa? Uno no quiere jugar con los ahorros, con el dinero del futuro. Y aparte de eso, el seguro de vida te da como beneficio los impuestos. Es tax free y puedes disponer de tu dinero una vez ya tengas. Se puede hacer a través de un seguro de vida, sí se puede hacer.